...posiblemente se empiecen a llevar los autos que están acá parados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sata la lluvia! 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 ¡Sat la lluvia! ¡Cuatro años, monstruos! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años que vivimos en Mario Certo el Ponte! ¡Mario Certo el Ponte! ¡Ey! ¡Y me lo he dicho! ¡Vamos a morir! ¡Cuatro años, monstruos! ¡Cuatro años, monstruos! ¡Cuatro años, monstruos!